De este fin de semana es un robo que aconteció en la madrugada de hoy en donde a la 1.30 aproximadamente personal policial es alertado que autores ignorados habían ingresado a una tienda que se ubica en la calle Tucumán al 320 aproximadamente y aparentemente habrían sustraído algunas prendas de vestir. Por ese motivo es que los efectivos llegan hasta este sitio en donde corroboran que efectivamente el local presentaba las rejas dañadas como hacía un vidrio y que dos personas se alejaban corriendo del lugar. Esto motivó que se iniciara la persecución de los mismos y que dos cuadras más alejadas de este lugar fueran encontradas estas personas los cuales arrojaron lo que llevaban consigo estableciéndose que se trataban justamente de prendas de vestir, más específicamente 11 pantalones nuevos que habían sido sustraídos de la tienda. En cuanto a las personas fueron trasladadas hasta la comisaría 14 en donde se pudo corroborar que se trataban de dos menores de edad uno de 17, el otro de 15 años. El mayor, el de 17, ya había estado demorado en otras oportunidades justamente la semana pasada a raíz de otros ilícitos donde fue autor del mismo. No obstante yo igualmente, justamente por tratarse de menores se cumplimentaron todos los trámites de rigor y fueron entregados a sus familiares y respecto al comercio, bueno, se pudo encontrar a la víctima, a la propietaria del local, quien formuló la denuncia judicial pertinente en donde hizo saber que únicamente le faltaban los elementos que recuperó policía en el lugar del hecho. Así que se formalizó la causa judicial y se le ha dado intervención a la fiscalía justamente por tratarse de menores de edad. Después hubieron varios procedimientos que hicieron los efectivos durante el fin de semana, motivados justamente con el hallazgo de motocicletas que han sido sustraídas a vecinos de la zona, algunas de las cuales ya han sido reconocidas y otras están siendo monitoreadas, chequeadas en cada una de las dependencias, en la Comisaría 14, en la Comisaría 15 y en la Comisaría 6, para establecer a quién pertenecen y en qué dependencia policial se ha formulado la denuncia. Esto es consecuencia de que hemos tenido en los últimos tiempos varios hechos en donde se han sustraído motocicletas, en algunos casos son la consecuencia de que no se han tomado los recaudos necesarios por parte de sus propietarios, y esto ha facilitado que los autores de los hechos tengan fácil acceso a estos birrodados y obviamente los mismos tratan de cambiarle su aspecto para utilizarlo en algunos hechos delictivos. Así que en este sentido estamos trabajando y tratando en lo posible con el personal de recuperar la mayor cantidad de motocicletas que son sustraídas, pero vale la oportunidad para hacer un llamado a la gente para que tenga mayor cuidado, mayor precaución sobre los lugares donde dejan los ciclomotores, que son los más buscados hoy por hoy por los delincuentes, y también para que le coloquen las medidas de seguridad correspondientes para evitar ese tipo de ilícitos. Estos han sido los hechos más sobresalientes del fin de semana. Comisario, tenemos entendido que han mantenido una reunión con gente de la Comisión de Alianza, ¿esto se puede confirmar? ¿Y el tema que se ha tratado? Sí, justamente en el día de hoy nosotros tuvimos una reunión con autoridades del Club Alianza. Esto es parte, sí, justamente de las actividades que nosotros venimos realizando, y tiene como motivo el evento deportivo que se desarrolló hace unos días atrás acá en la localidad entre Petrolero Argentino y Alianza, en donde, como bien lo dije en su momento, el operativo de seguridad fue exitoso desde el punto de vista policial, pero siempre hay cuestiones que mejorar, y en ese sentido justamente nos reunimos con las autoridades para proponerle algunas medidas de seguridad que a nuestro juicio son necesarias para que la seguridad sea completa. Lo que estamos buscando con esto es que el próximo partido, existan menos incidentes de los que se produjeron en este anterior partido, y ello siempre se va a dar justamente en el trabajo mancomunado que realice la institución policial y las otras partes que intervienen en este tipo de eventos. Así que ese fue el motivo, nosotros le presentamos una nota en donde especificamos algunas cosas que deberían hacer para mejorar la seguridad. Gracias por ver el video.